gente nuevamente vamos en el yate miren aquí vamos con estos cipotones ese gran viento rico que se siente, así que vamos para Punta San Juan ahorita miren que chulada de vista, unas playas hermosas miren chulada de playa la que hay aquí, Punta San Juan gente, Punta San Juan esta zona tiene pero unas maravillas para venir a disfrutar miren para que vengan a turistear todo un día, una semana, el tiempo que ustedes quieran miren pueden venirse para acá, claro que sí, Vela Tours disponible acá con este hermoso yate para que los traigan a estas maravillas de Puerto del Triunfo mi gente y toda la zona de Bahía de Jiquilisco vaya mi gente miren, hemos tocado tierra, bueno en este caso hemos tocado arena ya estamos nada más y nada menos que en la Punta San Juan esto siempre parte del mismo recurrido gente por la zona de Puerto del Triunfo y la Bahía de Jiquilisco quiero mostrarles esta playa, es una de las playas menos explotadas del país y de toda la zona vean, miren que preciosa vista la que tenemos acá, dato interesante un par de metros adelante está lo que es la parte que es bien turbia el agua por decirlo así, es bastante fuerte, oleaje fuerte y esta parte de acá que es agua mansa, miren que andamos siempre en el tour con los amigos de Vela Tour que son los responsables de estarlo cargando ahorita en todo el recorrido así que mi gente aquí vamos caminando sobre esta hermosa playa, miren que bonito, que chulada mi gente una maravilla sin dudarlo vean así es la Punta San Juan un hermoso lugar, un hermoso atractivo en El Salvador mi gente por si tienen pensado venir no estás en El Salvador y quieres venir te recomiendo que visites la zona oriental, las playas de oriente recomendadísimas, miren vengan, contáctense con Vela Tour ellos les van a dar un recorrido súper completo les van a tener paciencia para venir explicando todo díganle, venimos de parte de los creadores de contenido que andaban la vez pasada haciendo videitos ahí y los andaban ustedes y muéstrenles un videito de nosotros mío o de cualquiera de mis compañeros y van a ser precios especiales para ustedes mi gente así que miren qué chulada de lugar miren esta parte ya adentra la ola un poquito fuertecito miren así que qué les parece gente miren qué bonito el aguita miren bien clarito miren qué chulada la verdad sin duda alguna son unas de las mejores playas que yo he visitado miren Punta San Juan súper recomendado para que usted pueda venir a disfrutar con familia amigos con quien usted quiera y pues ya saben ahí están vela tours recomendadísimo miren un yate para ustedes solo para que vengan ahí los precios pues están ahí disponibles depende de la cantidad de distancia que ustedes vayan a recorrer así que miren que andamos nada más nada menos que señores en Punta San Juan miren les vamos a dar una pequeña bañadita ahí porque hay que refrescarnos damos un poquito de calor porque hemos venido soñando bastante miren para allá para donde está por allá hay bastantes turistas vean allá al fondo están los turistas y pues está la gente así es este bello lugar si pueden ver hemos estado únicamente en un pedacito de playa pero esta playa es súper enorme para que ustedes vegan a darse su quemadita aquí porque miren como anda el pez su capo aquí de la espalda algo quemado habla de la espalda lo veo de la cara de la cara también no te habías echado lo que adormen no hasta después me eché de la roya eso sí gente tienen que traer su bloqueador solar para no quemarse acuérdense que el sol está bastante fuerte más estos días allá están los pescadores ya que toda esta zona la mayoría de ingresos económicos viene de lo que es la pesca mi gente así que esta es la punta de San Juan súper recomendada y así nos despedimos de ustedes mi gente desde este bello lugar vamos a echar una bañadita y pues ahí les voy a dejar las imágenes después de la bañadita vamos hacia otra parte porque el surf es largo y todavía nos esperan bastantes lugares preciosos por visitar mi gente ahí estamos un saludo de la bañadita nos vemos CC por Antarctica Films Argentina